60 titulados, casi todos convención honorífica, acaba de ganar convención honorífica una compañera que escribió sobre Cherán. O sea, estamos cambiando esas tesis que solo las meten en cajones y no las lee nadie. Y cuando se titulan los becarios, viene por primera vez la familia que no ha venido nunca a la Ciudad de México. Entonces, ahorita tengo un equipo de entrevistadores de las familias que vienen a los exámenes para intercultural, precisamente. Porque eso es lo que no se hace. Entonces, tenemos casi, yo diría, más del 100% de licencia terminal. Los líderes becarios indígenas no, como es la palabra que dijo la compañera, no desercionan. No, no desertan. Imagínate si les ha costado tanto llegar desde chiquititos y ya no desertan. Son de los mejores. Acaban de darle la medalla de oro en matemáticas en un concurso nacional. A un compañero que ya había ganado medalla de oro. Tenemos uno que hizo, yo no sé qué es, pero un removedor de matemáticas. Y él llegó un día y me dijo, maestra, te mandas permiso, porque me tratan mucho como una mamá, ¿saben? Me ven como una mamá, me ven como una mamá, se acercan conmigo de una manera muy interesante. Y saben que soy su aliada. Ellos no vienen conmigo, saben que ahí se les va a resolver. Dicen, maestra, yo quiero hacer una oficinita, una oratora, para hacer un... No se llaman de las partículas, no sé, maestra. Removeedor de partículas. Es una cosa de ciencia súper importante. Y yo le dije, pues, ¿sabe la venta? Y claro que sí, hizo en con mil pesos su lugar. Y se le metió en el precio de la ley. Por supuesto, inmediatamente los sucesos lo invitaron y se lo llevaron. ¿Por qué no lo roben? Porque se roban todo. Todo. El tutor responsable es cultural y responsable de que no nos roben a los becarios. Necesitamos becarios que cuando salgan con su previsión tengan un nivel de conciencia y negocio con la primera. Ya me voy, ya no veo nada. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, compañeros, antes de irnos, no sé cuándo se vuelve. Quería decirles, así como estamos ubicados, vamos a cambiar. Porque la idea no es estar aquí unos y allá otros. O nosotros allá y ustedes acá. No, esa es la idea, sino en un seminario es en un solo plano. Entonces, queríamos ver la afluencia de los asistentes para poder organizarnos las próximas sesiones. De una manera para que ustedes estén cómodos. Todos estén cómodos con unas mesas o otros escritorios. Ubicados probablemente en forma de madura. Entonces, vamos a modificar esto. Para poder trabajar, entrar de lleno al seminario y trabajar de esta manera en un sentido, como lo diría Robert Basham, diatópico y dialogal. Recomiendo también lo que había dicho en ese momento, doctor Carlos. Dado también a que tenemos el gusto de contar con asistentes de diferentes formaciones, de diferentes niveles académicos, etcétera, Creo que es oportuno hacer una introducción muy general en relación a los derechos, derecho internacional, el valor de las convenciones, de las declaraciones en el ámbito interno. Esto probablemente para los compañeros abogados se haya historia todos los días, pero a los cuales, por supuesto, les voy a pedir su ayuda para apoyarnos en estas discusiones. Pero estas son discusiones que probablemente no sean comunes para los otros compañeros. Entonces, creo que es oportuno discutir sobre eso. Hacer como una introducción que probablemente tomemos unos media hora o 15 minutos, ya sea antes o después de las sesiones, al inicio o al finalizar las sesiones, se van a proponer lecturas, lecturas muy simples y pequeñas. Las vamos a subir todas. Entre ellas voy a mencionar algunas, como de manera introductoria, digamos, y que tienen un contenido jurídico interesante, importante para este seminario. Bueno, doctor Carlos nos va acompañando en todo lo que viene siendo el ámbito antropológico y yo sería encargada del ámbito jurídico, con apoyo, por favor, de los compañeros abogados. Uno de ellos son artículos que voy a mencionar y que los vamos a subir. La teoría general del derecho y los pueblos indígenas. Todos estos del doctor Oscar Correras Vázquez. La teoría general del derecho y los pueblos indígenas. Este es uno. Otros dos son los derechos humanos entre la historia y el mito, uno y dos. Kelsen y el pluralismo jurídico. Otro artículo que es clásico, que se llama Y la norma fundante se hizo ficción, también del doctor Oscar Correras. El colonialismo interno de Pablo González Casanova. Entonces son artículos que vamos a ir subiendo y que vamos a discutir en estos media hora, al inicio o al finalizar las sesiones. Y lo que sí quisiera es que todas las cuestiones técnicas que pudieran surgir, donde pudieran surgir dudas, sobre todo en el lenguaje jurídico, no duden de externarlas porque la cuestión es avanzar juntos y compartir juntos. No sé qué otra circunstancia hay que comentar aquí. Bueno, yo tengo seis puntos que creo que nos debemos de plantearnos todos. El primero es de las inscripciones. Me gustaría saber si ya todos los que están aquí dentro del seminario están inscritos dentro del seminario. Quisiera ver si hay alguno que no ha podido inscribirse por alguna razón. Bueno, con relación a las inscripciones, ustedes saben que ya se lanzó la convocatoria. Quizás hayan colegas, amigos que no se hayan podido inscribir y no hayan podido llegar el día de hoy. Todavía se pueden inscribir en tiempo y forma, siempre y cuando, como ustedes saben, como todo seminario, necesitamos tener cierta disciplina académica. Para que no se convierta un seminario itinerante, o más bien una ficción jurídica o antropológica, de que estamos pero no estamos. Y no obstante, estamos transmitiendo en vivo este seminario. No lo vamos a hacer tan común. A veces tenemos problemas técnicos. De manera que nosotros lo que les pedimos es su participación activa dentro del seminario. Todo seminario común, semillero, necesita entonces de una disciplina a través de las cuales nosotros vamos a privilegiar a los estudiantes que estén inscritos de manera formal. Eventualmente, si ustedes tienen algún problema laboral o para llegar al seminario, el problema fundamental es que no es un seminario de Magister Dixie, de simples ponencias o conferencias magistrales, sino que, a pesar de que hoy es nuestro día inaugural y hemos colocado esta mesa como el de los principales sobre un auditorio alto, la idea es que todos nos bajemos a la Madre Tierra y todos estemos sobre un mismo espacio, un mismo lugar, y que ojalá pueda ser un espacio circular, un espacio más comunal, en donde nosotros nos sintamos al mismo nivel y nos sintamos hermanados en un cierto sentido. Todavía pueden incorporarse más compañeros, si nos están viendo en línea, pueden venir aquí a inscribirse. En el tema de las inscripciones, ustedes saben que hay personas que se les está dando becas del 100%, que son todas las personas que son miembros o representantes o pertenecientes por autoascripción a los pueblos originarios o barrios originarios de la Ciudad de México o de otras comunidades pueden inscribirse de manera gratuita y así mismo también los estudiantes tienen un descuento muy especial que gira dentro del 50 al 20% y facilidades de pago y que lo estamos haciendo no en función de una lógica neoliberal, que yo quiero aclarar eso, sino porque lamentablemente muchos de los espacios que nosotros hemos querido lograr dentro de nuestra querida universidad nos han sido negados y por esas circunstancias en muchas otras universidades nosotros hemos tenido que acudir aquí a la UNAM, quienes gentilmente nos han brindado este espacio, este espacio universitario que como ustedes saben, tanto nuestros alumnos de la UACM, de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, como de la Universidad Autónoma, Universidad Nacional Autónoma de México y de otras universidades, incluso de Chapingo, que también vienen aquí con nosotros y nos hacen favor de acompañarnos, incluso de estudiantes, incluso de investigadores con posgrados que van a estar aquí con nosotros, van a irnos acompañando en este caminar y en ese sentido quiero pedirles que la idea un poco de cobrar es porque necesitamos mantener esta cuota de recuperación que sirve para los servicios de cafés, para comer galletas, para unos pocos fordes, algunos libros que les vamos a obsequiar, algunos materiales de trabajo y este dinero va a ser utilizado evidentemente para los ministerios simplemente de mantener el seminario. Tanto Claudio como yo no estamos cobrando nada por el seminario, es como ustedes saben nuestro lema al menos de nosotros dos es que Dios te lo pague de manera que nosotros trabajamos de forma gratuita a la universidad, esa es nuestra dinámica, así ha sido no una manda sino ha sido pues sobre todo el no ser científicos sino ser voceros de conciencias. En ese sentido vamos a instaurar una página web que les vamos a enviar toda esta información por vía de sus correos electrónicos, si alguno de los compañeros no se inscribió por vía electrónica y no nos ha dejado su correo electrónico por favor afuera regístrense. La dinámica de trabajo está configurada en tres distintos tipos de bloques, por un lado las conferencias magistrales a las cuales pues vamos a poder dialogar y participar con los profesores, por el otro lado tenemos toda una serie de conferencias y de participantes y en donde lo medular no es simplemente hablar sobre los temas sino hablar de los temas, aprender de los casos que ellos nos expongan y sobre todo desarrollar las herramientas jurídicas de defensa para los pueblos. Por el otro lado vamos a finalizar de estos cuatro bloques con un taller epistemológico porque no se crean, la idea del seminario no es simplemente venir a participar en una educación bancaria es decir que solo nos venimos a sentar y a escuchar no, se trata de una participación activa de que ustedes sean los propios gestores de su conocimiento y que nosotros simplemente seamos las personas que detonen o motiven o como los emoticons ¿verdad? que simplemente coadyuven en su propia formación profesional de manera que vamos a tener lecturas lecturas que ya nos ha propuesto Claudia que vamos a subirlas a la página web lecturas que nos van a hacer favor de enviarnos también los ponentes para cada una de sus clases y la idea de esta última parte del taller es que va a llegar a una de nuestras queridas especialistas sobre formación no solo de antropólogos sino también de juristas para que nos haga favor de que ustedes al final de este seminario puedan entregar un producto final pero no un producto final que sea un capricho de nosotros para que les podamos otorgar una constancia sino un producto final que es justamente la motivación a la cual ustedes están acudiendo aquí puede ser por ejemplo su capítulo de tesis en donde esté discutido lo que hemos venido haciendo puede ser un trabajo también más creativo más artístico un documental un video o puede ser también el desarrollo de un taller por ejemplo comunitario en donde usted replique lo que nosotros estamos trabajando aquí en una comunidad o que mejor que hagan un tequio comunitario que en sus propias comunidades ustedes desarrollen una tarea que implique una colabor con ellos y que justamente a través de eso ustedes puedan realizar también este trabajo y por supuesto como estudiantes universitarios pues también pueden hacer pueden realizar cualquier otra actividad creativa que no sea simplemente los que yo les estoy enunciando para que este seminario no sea simplemente otro seminario más de su currículum sino que verdaderamente sea formativo creo que esa es la sintonía que hemos logrado con el PUIL y esa es la sintonía que hemos logrado también con la UASM que son instituciones que tienen una visión pedagógica un poco más que va más allá de esa pedagogía tradicional universitaria bancaria sino que va una pedagogía más bien de un sentido comunitario y sobre todo de no realizar trabajos de manera puntual individuales sino que mejor si podemos ir logrando el que nos conozcamos todos en la próxima sesión vamos a hacer un espacio de socialización para que nos conozcamos todos para que nos conozcamos para que sepamos quienes estamos aquí y que posteriormente también podamos socializar nuestros eventos académicos podamos socializar nuestras dudas nuestros comentarios porque justamente la universidad es esto es una casa en donde nosotros podemos dialogar y eso es justamente lo que nosotros intentamos lograr aquí dentro del seminario en las siguientes clases que van a ser desarrolladas todos los martes ya tenemos todo un programa final de todas las actividades durante todo el semestre no vayan a pensar que vamos invitando semana con semana a cada persona a ver si puede venir ya tenemos prácticamente apalabrados a todos los profesores sin embargo consideramos siempre importante utilizar el tiempo y el espacio para que investigadores de otros países puedan estar en conjunto con nosotros en particular la próxima sesión va a acompañarnos aquí la doctora Raquel Irigoyen que nos va a dar una videoconferencia desde Perú muy posiblemente también Gabriela E. Turralde su atento servidor un poco para abrirles y hablarles sobre lo que es la diversidad étnico-cultural en América Latina y así mismo también la doctora Excel Maldonado que nos va a hablar sobre los pueblos indígenas de Sudamérica y las grandes enseñanzas que nos están dando particularmente en los contextos constitucionales de Ecuador y de Bolivia en los cuales el desarrollo jurídico está muy avanzado y va hacia los derechos de la naturaleza a los derechos verdaderamente constitutivos de las autonomías y en fin toda una serie de experiencias sumamente interesantes pero también con Gabriela E. Turralde vamos a hablar también de esos pueblos afros que justamente la compañera preguntaba porque nominalmente siempre se hacen se discute la interculturalidad pero a partir de los pueblos originarios solamente o a partir de los pueblos originarios y los mestizos y me parece que América Latina con estas cuatro o cinco grandes raíces que tenemos porque no debemos de olvidar también las raíces asiáticas que tenemos sobre todo la influencia de todas las personas de China de Japón que han influenciado también en nuestras propias culturas nacionales y sin decir más también de los aportes de las culturas africanas que han llegado también a América que son fundamentales y europeas que están presentes aquí incluso en la ciudad de México bueno yo no restaría más que darle ya la palabra final a Claudia para que ya conteste muy puntualmente pues las dudas preguntas comentarios las sugerencias que ustedes nos quieran dar sobre el seminario y estamos entonces abiertos para responderle sus preguntas y tratar de sintonizarnos con usted solo voy a decirlo de los afrodescendientes nosotros tomamos el termómetro de la realidad y vimos que era muy importante en el día de los afrodescendientes entonces el sistema de becas es para pueblos indígenas y afrodescendientes ya despegamos y tenemos 10 compañeros pecarios que para nosotros es un gran logro porque hay una discusión muy grande con respecto a cómo llamarles sin embargo en el eje temático del proyecto docente pusimos la tercera raíz siguiendo el camino de la cimarrona la doctora Montiel que es una excelente seguidora de la ruta de la esclavitud desde esa perspectiva muchas gracias no pues solamente recordaros que la comunicación será con Uriel con el compañero Uriel con el cual que tienen ya indicantes de correos y todo esto cualquier duda también estoy a sus órdenes igual que el doctor Carlos la idea es como lo decía hace un momento un acompañamiento permanente en el área antropológica se la dejo al doctor y jurídica de mi lado este esta es como una advertencia tenemos tuvimos un problema con la con los días feriados porque no queremos molestar los días feriados de descanso de todos por lo tanto habrá un sábado ya que se les invitará a venir ese sábado que es